Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices, siempre fueron peronistas. Esta noche, una noche tan especial acá en el Centro Cultural Torcuato de Tazo, nos encontramos con una compañera, con una periodista, con alguien que hace muy poquitos días el 8N ha dado cátedra de periodismo, teniendo una fuerza, teniendo una lucidez, teniendo una polenta que realmente es envidado por muchos periodistas, por mucha gente que está en los medios. Estamos con la compañera Cintia García. Cintia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, estoy muy bien. Gracias por la presentación. Por favor, Cintia. Ley de medios, se acerca el 7D. ¿Qué le decimos a los compañeros militantes con respecto al 7D? Primero hay que dar el dato duro, el dato concreto de que el 7 de diciembre es una fecha puesta por el fallo de la Corte Suprema para el caso puntual del Grupo Clarín. Ayer yo escuchaba algunos, cuando Martín Sabatella, el presidente de la AFSCA, la Autoridad Federal de la Aplicación, da una conferencia de prensa, uno de los periodistas del Grupo Clarín lo empieza a increpar por la cuestión del 7 de diciembre, diciendo que la Corte había fallado para todos los grupos. Primera aclaración, me parece que es importante para que la gente que ha entendido que la ley de medios es una pelea por la liberación de la palabra CEPA, que nunca un fallo de ningún juez de ninguna instancia es general y menos de la Corte. Con lo cual, el 7 de diciembre es la fecha en que según el fallo de la Corte para el Grupo Clarín cae la medida cautelar. Esto implica que el grupo entra en una situación de ilegalidad, de incumplimiento de la ley de medios y debe adecuarse a lo que establece la ley. Ahora, lo que hizo la Autoridad Federal de la Aplicación es unificar el criterio de la Corte, porque la AFSCA sí puede hacer eso, unificar el criterio y en base al fallo de la Corte y a la fecha del 7 de diciembre como baja de la cautelar, como caída de esa medida jurídica, la unifica y dice que a partir del 7 de diciembre les corre el plazo a todos los grupos que estén en incumplimiento de la adecuación de la ley a ajustarse a las normas que establece la ley de medios. Con lo cual, el 7 de diciembre no es una fecha mágica, es una fecha jurídica, es una fecha que sale del fallo de la Corte Suprema. Esto le quita la dinámica del misticismo y la enmarca en el cuadro de lo legal, porque estamos hablando de una ley, que es la ley de medios, votada por una amplísima mayoría, con lo cual no se necesitan fechas mágicas para que se cumpla la ley de medios. Solo con la pronta legitimidad, con la enorme legitimidad de la ley y la no trabas de instancias judiciales que parecieran no avizorarse, lo que pasa es que entra en vigencia plenamente la ley de medios. Una ley que no sale, digamos, no es un proyecto leado por este gobierno, es una ley que ha sido consensuada y preparada por diversos sectores, de la comunidad, de sectores, digamos, de nuestra nación, nuestra patria. No es una ley del Estado Nacional ni de este gobierno. No es una ley K, no. La ley de medios no es una ley K, como decían los eslogans y los zócalos de los discursos dominantes, sobre todo el grupo TN, recuerdo esos zócalos, la ley K repetida hasta el cansancio por las más de 200 y pico de licencias que tiene el grupo. Tampoco es una ley contra el grupo Clarín. La ley de medios, insisto en esto, tiene distintos ejes de fortaleza. Una es la enorme legitimidad, votada por sectores del oficialismo y de la oposición. 143 votos afirmativos tuvo la ley de medios. La otra fortaleza de la ley de medios es que es una ley que desconcentra el mercado comunicacional, es una ley antimonopólica. La otra fortaleza de la ley de medios, la tercera podríamos nombrar, es que ninguna parte de su articulado invade el ejercicio de la libertad de expresión. Y el aval de todo esto que les estoy diciendo es que es un espectro de derecho comparado que tiene la ley, ya que la propia Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas ha valorado y ha felicitado al Estado argentino por la ley de medios justamente por esto, porque no invade en ningún aspecto, en ningún aspecto, la libertad de expresión. Con lo cual, todos aquellos que dicen que están en contra de la ley de medios porque afecta la libertad de expresión y lo sienten como un ataque del gobierno para controlar los medios, no solo están en un error legal, no solo están en un error jurídico, sino que están siendo cómplices de una falacia, de una mentira. Bueno, cuando hablamos de ley de medios, los grupos hegemónicos, los medios dominantes, manifiestan que Clarín va a desaparecer. No tiene nada que ver la ley de medios con el diario, con lo escrito, con Clarín. De ninguna manera, porque es una ley de servicios audiovisuales, no tiene que ver con la prensa gráfica. Pero te digo más, ni siquiera el grupo Clarín va a desaparecer, ya que los parámetros de licencias de la ley son bastante generosos. Y el grupo Clarín tendrá que ver cómo adecua sus activos para estar en sintonía con la ley, pero va a seguir siendo el grupo mediático más grande del país. Así que la ley de medios, sus parámetros de extensión de licencias son amplios. Lo que sucede es que en el marco de la concentración cuasi monopólica y del dominio de todo el espectro comunicacional que ejerce el grupo Clarín, por supuesto que lo sienten, lo deben sentir como una afectación, pero lo dijo la propia corte y lo dijeron los propios abogados del grupo Clarín cuando presentan la medida cautelar. El equipo legal del grupo Clarín nunca plantea que está afectada la libertad de prensa. Siempre presentan, hablan de una afectación de intereses patrimoniales. Y efectivamente tal vez haya una afectación a los intereses patrimoniales, lo dice la misma corte. En caso de que los hubiere, serán pasibles de resarcimiento, todavía no se sabe. Habrá que ver. Bueno, hablamos de la ley de medios, ¿no? Pero también es importante remarcar un hecho importante que ha sucedido en la fecha donde Cristina Fernández de Kirchner pidió una reunión urgente en la ONU para tratar el tema de Palestina, el sexo de hostilidades. ¿Cómo ves esto? Realmente Cristina ha puesto a nuestra nación en lo más alto del mundo, en los más altos niveles de, digamos, políticos mundiales, en el espectro político mundial. Y hoy Cristina le habló a la ONU y mandó una nota pidiendo una reunión urgente, ¿no? Bueno, tiene que ver con una política regional. Me parece que somos parte de una región que en los últimos 10 años se ha mostrado con otra fortaleza. Tenemos una nueva Latinoamérica que mostrar. Esta región del mundo ya no es, no sé si no es más, pero está dejando de ser la periferia disciplinada de los países centrales. Se está fortaleciendo como región y la propia Argentina, así lo demuestra, el conflicto Medio Oriente tiene ribetes de los entramados de poder, de la relación del Estado de Israel con los Estados Unidos, de la gran vocación de dominio que estos países plantean, con sus temáticas y sus complejidades, que no las voy a analizar yo, pero me parece que desde hace tiempo muchas voces se levantan en pro de un Estado palestino y me parece que la Argentina, como la región entera, no le escapa a esta situación. Cintia, el 8N fue una noche muy especial para vos, ¿no? Fue una noche en que la verdad que demostraste mucha fortaleza, mucha fuerza y como militantes, que somos muchos ovarios, realmente has dado cátedra de periodismo, has puesto el micrófono donde los otros medios, los medios dominantes, no han querido ponerlo. Realmente te tengo que felicitar y mucho tiene que ver esa tarea, ese trabajo periodístico que llevas adelante. La verdad, Cintia, te agradecemos por tu manera de ejercer el periodismo, con esa verdad, con esa elocuencia, con ese compromiso que tenés con nuestra patria, que es importantísimo. Y la verdad, Cintia, sinceramente, para mí es un honor, para nuestro compañero, camarógrafo, nuestra productora, realmente que nos has dado tu tiempo para que nos des esta nota para Panorama Militante K, que va a estar en Internet. Y desde ya me gustaría que me des alguna opinión con respecto al día de mañana, ¿no? De mañana hay sectores gremiales que convocan a un paro también de actividades, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, te agradezco mucho tus palabras. Yo creo en el ejercicio periodístico con ideología. Creo que siempre, hay tanta ideología como seres humanos hay en el mundo, digamos, y todos los humanos tenemos ideología, el tema de ocultarla nunca es inocente. Gracias por tus palabras. Con respecto a mañana, yo hoy me preguntaba en la radio, primero tengo que decir que el derecho a huelga es un derecho constitucional, garantizado, que cualquier trabajador que se sienta con su colectivo representado y a través de ese colectivo inicie una huelga, debe ser respetado, ¿por qué? Porque nosotros somos, estamos con, digamos, me parece que nuestra palabra siempre va a ser la palabra para los trabajadores, y está bien eso. Lo que yo me preguntaba hoy es si esta movilización que plantean Moyano y Michelli para mañana, si es una convocatoria hacia los trabajadores, y si lo es, ¿cómo se explica que confluyan los intereses de la CTA de Moyano, perdón, de la CGT de Moyano y de la CTA de Michelli, con las patronales agropecuarias a las que representa BUSI? ¿Qué ha pasado en esa representatividad para que esos intereses patronales que han hecho el lockout patronal en 2008, hoy BUSI le proponga al Momo Venegas la ayuda para hacer los piquetes para el corte de las rutas? Y me parece que todos nos tenemos que hacer esa pregunta, porque ahí va a estar la respuesta sobre la legitimidad de la movilización de mañana. También me preguntaba, ¿qué grado de país, qué país, a qué país uno le hace un paro nacional? ¿Cuán desigual tiene que sentirse ese país para que justifique un paro nacional, como el que pretende ser mañana, que será forzosamente, en todo caso, por los piquetes? Y no voy a dar una opinión porque trato de no opinar, pero te voy a dar un dato de otro informe del Banco Mundial al que tuvimos acceso a través de Alejandro Rova, que es un economista del Observatorio Económico de la Universidad de Moreno, y nos comentaba que hay un segundo informe del Banco Mundial, el Banco Mundial, que mide el nivel de desigualdad. Hay 17 países involucrados, entre ellos países centrales, y Argentina es el país menos desigual de Latinoamérica. Y esto es algo que yo me atrevería a preguntarle a Moyano o a Michelli. ¿Cuán grande es la desigualdad para ellos para plantear un paro nacional? ¿Y cuáles son las intenciones y los intereses políticos que hacen que hoy sus planteos estén siendo canalizados y apoyados por las centrales patronales? Cintia, estuvo acá, en Panorama de los Militantes K, también la podés encontrar, pero lógicamente todos los días en 6, 7, 8, y además escucharla todas las tardes, ¿no? En la radio cooperativa, La García, un programa que realmente también es un programa bastante interesante escuchar, o lo podés escuchar por la radio o lo podés escuchar por internet. Cintia, muchísimas gracias, y gracias por tu periodismo militante, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y estoy a sus órdenes para cuando quieran. Gracias, así pasó Cintia García con nosotros. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices, siempre fueron felonistas, y es por eso, el corazón palpita, por el amor eterno, al general de vida.